Para no hacer más emotivo el saludo, para toda la gente de Tapiales, sobre todo para la familia y para los que uno considera aparte de amigos hermanos. Para ellos, bueno, ahí ya se cerró la pasión, ya se cerró. ¡Gracias! En Argentina conviven la riqueza y el hambre. Contame que yo te escucho, lo escribo y te cuento. Paso a la Sofía de esquina y lo que traiga el viento. Voy cambiando la piel, el olor a lo que siento. Cuando los hombres someten con la vista o el miedo. El peligro de hablar y pensar, será nuestro compañero, o será nuestro final. Las paredes se saltan con palabras respeto. Hay evolución para el hombre, si es digno o si es farsa. La discusión no es la guerra y es mejor que el silencio. Nos divide en maldades, corazones siniestros. La peor respuesta es el resentimiento. Por los novales fuimos conociendo el secreto. De caminar por la noche soñando despiertos. Por el universo se buscan nuevos conocimientos. Por tapiales me busco y casi siempre me encuentro. No, 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 no. Ahora explicaciones que nunca nos van a dar. El peligro de hablar y pensar Será nuestro compañero Las paredes se saltan con palabras de respeto Hay evolución para el hombre Y es digno su esfuerzo Hay evolución para el hombre Las paredes se saltan con palabras de respeto Hay evolución para el hombre Y es digno su esfuerzo Hay evolución para el hombre